Ahorita Yo voy a estar aquí en el Youtube No hay pedo, ahorita me pegaron Un país maleato que a robar Pero no hay pedo Si ustedes comprenden No hay pedo Simplemente No puedo decir simplemente María, simplemente María Ahora simplemente chucadero Yo aquí estoy Si me paso esto Ya no se agarre Ya estuvo Orale Subes en Youtube No hay pedo Al que lo vea No mames Yo también soy propeso A seguir tomando No mames